Les tengo unos challenges de magia que se han hecho virales en redes sociales y yo quiero retar a mis compañeros para ver si es cierto que sus chicharrones truenan, ¿verdad? Y a ver si les sale. Vamos a checar el primero. Bueno, pues ya checaron que la cuchara se convierte en tenedor y a mí Brandon me dijo, yo puedo con eso y más. A ver, Brandon, a ver si te sale. Vamos contigo. ¿Qué fue esto? ¿En serio? Sí. No, no, suéltalo. Las mentiras más grandes del mundo. Un total fracaso. Qué barbaridad. Lo cachamos de volada. A ver si Patricio Borghetti le doy cinco pesos. Si hace como que le sale esta magia. Lo veo muy listo y preparado. Mucha suerte, Patricio. No hay nada peor que te destape en una mentira y que se descubra la magia. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo porque estas fueron como mentiras más importantes del mundo. Pero vamos, Cristal me está diciendo, ¿sí? ¿Tú puedes, Cristal? ¿Lo puedes hacer? A ver, vamos a darle chance a ella con el cucharón. Esto le puede funcionar. Es una cosa como de Miss Universo. Vamos contigo a ver si es cierto. Mira, no hay hilo. Nada. ¿Pero y este? Ay, perdón. Venga la alegría, recibe nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Venga que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga la alegría.